¿Cuál es la postura que hay frente a los juicios por jurado? En la posición personal mía y del presidente del colegio es que estamos a favor del juicio por jurado, lo que tendrá que discutirse es cuál es el mejor jurado a aplicar en nuestra provincia, que es una cuestión distinta obviamente. Y en el caso de los aportes que van a realizar, ¿cuáles serían en general, en el orden de lo importante, estos aportes? Primero reconocer que esto tiene base constitucional, por lo que hace más de 160 años que esto tiene vigencia en nuestra constitución, y para que no sea letra muerta, en el año 94 se renovó ese criterio. El convencional constituyente quiso mantener el juicio por jurado. Entonces nosotros que somos jueces y funcionarios que juramos por la constitución, lo primero que tenemos que hacer es respetar la constitución y luego ver de qué modo se implementa. Y en el caso de la implementación de esta incipiente reforma, ¿cuál sería la mejor forma de comenzar a pulir en la práctica? En la práctica, creo primero la reforma, obviamente que es lo que es urgente, y luego tendrá que discutirse algunos temas puntuales, algunos retoques que hemos visto en el proyecto que se puso a consideración nuestra, en cuanto a cuestiones menores, que hace por ejemplo al derecho de las víctimas, en lo que hace a la integración del colegio de jueces, cuestiones que podemos tratar de estudiar en profundidad para tratar de sacar la mejor reforma posible. Hay otras cuestiones que habrá que discutir en profundidad y que tendrán que solucionarse o evaluarse en leyes complementares. Sí, hay un sistema que tenemos que incorporar rápidamente. Nosotros hemos tenido dos avances importantes. El primero ha sido el sistema de la inmediación, o sea la proximidad del juez con las partes, el sistema de la oralización y el sistema de la inmediación. Esto ha sido muy importante y se ha establecido a través del juicio a las juntas. Este es el juicio público, ese es el gran avance que hay en la República. El segundo gran avance sobre el que estamos procurando es el juicio por jurado, que es un sistema de legitimación y un sistema de participación ciudadana que establece un criterio, no hay que, digamos, reforzar el criterio del saber formal, sino también creer en el sistema del saber informal. Y en la integración de este jurado, ¿cuáles fueron, digamos, las posiciones? Bueno, claramente había dos posiciones, un sistema de escabinado, que es un sistema de integración con jueces profesionales, más los jueces populares, que se llaman jurados, a partir de que juran establecerse con jurisdicción, o sea, con facultad de decir derecho, y el sistema popular común, que es el sistema anglosajón, que establece toda gente convocada del pueblo. ¿Y su opinión frente a las dos posibilidades? Sobre esta segunda, porque el sistema de juicios por jurados o con jurados depende, digamos, del criterio político, pero ya que vamos a hacer el avance, hagámoslo como ocurrió ya en Córdoba. Comenzaron con un sistema escabinado, que es un sistema que ha surgido en los últimos 8 o 9 años en la provincia de Córdoba, y bueno, han ido viendo los resultados, dándole predominio al carácter popular. En la Constitución nuestra, en el artículo 200, prevé un sistema de fundamentación de las sentencias, que era lo que más objetaban, pero eso está dado para magistrados y funcionarios. Gracias. 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 Gracias.